Música Bueno ya llegamos al siguiente episodio, episodio número 3 Y nos quedamos aquí, así que vamos a ver que nos espera Sin apretar el botón para brincar, da pequeños brinquitos para adelantarse para caminar Y para saltar grande, para dar un salto alto, necesitas apretar obviamente el botón de saltar No puede ser Tengo que darle un saltote Voy a esperar a llegar abajo y saltar A ver, vamos a ver Uy, bien Ya está, me da miedo llegar a objetos extraños Ah, se va a caer esa cosa, ¿no? Entonces tenemos que irnos Salir rápido, corre, corre, para el otro lado, para el otro lado Ahí está ya Es bien ágil el chavo Ah, muy bien Por poco salto de la roca Tenemos que ir así Eso es lo que les digo No vi que abajo habían picos Ay, Dios Corre, corre No, no, no Así 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 Que no te presione la araña Así, así Y... Salta Bien, bien, bien Y luego aquí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien What the fuck Ay, ah no Ah, no Ve Es una trampa No es un humano real, ¿no? Es como de muñeco ¿Quién sabe? Sigamos Aquí tenemos que saltar Ah, pero hay una trampa Entonces, ¿qué hacemos? Eh... ¿Se puede agarrar la roca? No Ah, ya sé No Eh... ¿Cómo la hacemos entonces? Agarramos al niño Al muñeco ese No No se puede agarrar rocas Aquí hay algo, ¿no? Abajo Hay como una luz No sé si la ven Aquí, aquí Pues vamos a ver Así Ay, bien Bien, 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 bien Si era así Era brincar Y luego, luego Hacia atrás Uy Ya está Me da miedo A ver, aquí No hay ninguna trampa Por ahí Se van a caer los troncos Qué pecs Qué pecs Ahí no Ah, sí Sí llegó Llegó al tronquito de abajo A la rama de abajo Ah, no Sí llegó todo Sí llegas Sí, sí, sí Ahí saltamos rápido Para atrás, ¿no? Supongo Pero hay unos clavos Entonces, ¿cómo? Ah, no Tenemos que romper esta rama Supongo Sí Corre, corre, corre Bien, bien, bien Bien Luego Hacia el otro lado Bien Y Bien Bien, bien Bien, bien Y luego aquí Hay algo ahí arriba Pero Somos valientes Uh Uh Buena esquivatoria Ahí Todo bien Y lo último Ay Va a ser perfecto Chihuahua Por poco Ni modo Bueno Aquí ya sabemos Qué hacer Ahí está Y Hacemos esto Y aquí A ver qué Brincamos desde antes Sí, ¿verdad? Sí Bien A fuerzas Oh, somos unos cracks Somos cracks Hay algo No creo Brinca, brinca, brinca A ver, ahora Ahora que Qué chihuahua Eso es trampa, ¿no? ¿Lo maneja alguien o por qué? Allá hay un hilo ¿No? Arriba de nosotros Hay un hilo No puede ser No O nada más pasamos Así, ¿cómo así? Ah, es que hay uno A ver, a ver Urali, urali Órale Ya estás Ya estás Bueno, sigamos No hay nada No se puede encontrar No se puede hacer algo aquí Nada Y si se puede, pues No sé Y sí llegamos Sí llegamos Ahora el sonido Está chido Ay, sabía que iba a ser algo Parecido a esto No me digan que me quema el fuego ¿Otro? ¿Los tengo que saltar? Sí, los tengo que saltar Ah, no Hay unos que sí se pueden saltar Y otros que no ¿Por qué me están? Imposible No me digan que saltar 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 No me digan que saltar